Tenemos una grata visita y gran parte de este Paraná también tiene que ver él porque... Ahora que somos de Oro viene. Hola Mario, ¿cómo estás? Querido Carlos. Buen día. Pero un gusto. Bienvenido. ¿Cómo estás? Parte también de la historia. Siempre importante. Sí. Sí, no, estoy feliz yo. Vine a reclamar un brazo por lo menos. Sí. Pero te cuento que he enchapado nomás, ¿eh? Sí, ya sé. Ese no me sé. Sí. Yo quería empeñar, hijo. No. No, felicitaciones de mi parte, en serio. Me emocioné mucho el sábado al ver ese momento final. Bueno, felicitaciones también a cada uno por sus respectivos paranases. Sí. Pero sobre todo también el hecho de haber formado parte de esta historia para mí es muy emotivo, muy especial. Y ver ese momento fue fabuloso. Porque no me iba hace rato, hacía como dos o tres ediciones que podía. ¿Verdad? Porque en realidad hay que contar que Ferreiro era el encargado siempre de ir a recolectar todo lo Paraná del canal. Era el responsable. Imagínate Mario, la mañana cada día tiene 26 años. Sí. Un tercio lo hiciste vos. Un tercio. Claro, estuviste nueve años. Un tercio. Imagínate cuántos recuerdos, ¿no? Sí. Y este era el momento de la terna, ¿verdad? Este era para Mejor Magazine. Ah, ya. Para Mejor Magazine y ahí estamos. Claro, de 89 comenzamos con Ebony. Exacto. Mirá que de la mañana cada día salen intendentes, ¿eh? Sí, Ebony. Cuidado, ¿eh? No, 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 no me candidato. Por si me hubo uno de estos años. Sí. Pero más hermosos. Puede ser Annie, puede ser Adela. ¿Vos sabés cómo lo decíamos esa noche, Mario? La mañana fue la casa de todos, ¿verdad? Todos pasaron. Una gran escuela, la sigue siendo. Sí. Para presentadores, para reporteros, aquellos que debutan como presentador. En mi caso, por ejemplo, Desdoblando Mero, que era el formato rígido de noticiero. Para algunos que, bueno, hicieron también, Blanca López, se formó como reportera. Telefonista era Blanca López. Arrancó como un telefonista, un día faltó alguien y salió. Una mini falda importante. Te acordás lo que era, ahora también está ahí. Porro. Shelby, un beso. Sí. Y Claudio Grandote, siempre que le costaba salir a él, medio de las sillas. Linda noche en Rácula, ¿eh? Sí. ¿Verdad que sí? Muy linda. Un reencuentro muy lindo, Mario. Muy sobria la noche, muy bien puesto el lugar. Yo la pasé muy bien. Quiero agradecer a Juan Carlos y a María del Carmen también, que siempre invitan. Y que tienen el mérito de organizar esto, ¿verdad? Contra viento y marea, contra las críticas, contra algunos que, bueno, no están de acuerdo. Pero bueno, como decía un amigo también, no somos moneditas de Europa, que darle bien a todo, ¿no? No, pero vos sabés qué, Carlos, me planto en lo siguiente, y lo que le decía recién a Humberto Rubín, a quien le agradezco mucho a la gente de Ñandutí que nos había llamado. Que este es un espacio que se respeta, este es un espacio que se cuida, viejo. El programa más antiguo de la televisión paraguaya tiene 26 años. No hay otro programa que haya durado tanto en la República del Paraguay. Hay programas que duran meses, Carlos, y se terminan con figuritas del momento. Esto se respeta, esto se cuida. Es cierto. Se llama en la mañana de cada día y sabemos que va a durar mucho más. Tengo una sola objeción. Tengo una sola queja. Yo te mencioné. No, no, tiene que ser vote lista 3. Bueno, bueno, no, perdón, perdón. Me reclamó la señora Mález Cabaquino de Ferreira. Y no me dijo, yo te faltó eso. Te faltó. Gracias por nombrar Ferreira. ¿Puedo saludar a la Michelina, mi amigo? Por favor, te digo. Hola, Michelin, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mario? Un gusto. Qué gusto verte, hermano. 3.926. Siempre nos contamos chistes por WhatsApp ahora. Malísimo siempre. Siempre. Por Twitter también. Pero bueno, a todo el equipo acá, a Jorge Teche, a María E también. Teche que es otro clásico de la mañana. Diego, Agüero, todo el equipo. Ramón Báez. Y bueno, ya estuve con Gerardo Zárate, por supuesto, que me recibió en el estudio mayor. Sí, solo a vos. Claudio también, el querido Claudio. Claro, y eso queríamos decir también, ¿verdad? Por ahí en el momento de la premiación, uno se pone nervioso. En ese momento te da todo chuchu, Diego, ahí. No es fácil. Entonces, bueno, hay que agradecer a todos los compañeros que por ahí ustedes no ven, pero que son parte imprescindible de la mañana de cada día. Que son los camarógrafos, los técnicos, maquilladoras, productores. Y que fue una noche especial. Luis Oliveira también ganó. Claro. Acá está su parana. Te trajimos. Sí, por eso. De libre vamos a cobrar después. Parece no más mucho, pero todo es repartido. Sí, sí. Tengan cuidado porque en serio la cabeza quiere romperse. ¿La cabeza? ¿Perdón, Ferreiro? Esta parte es un poco frágil. No saquen de contexto esto que dijo Ferreiro. Perdón. Porque queda feo. ¿Para qué hemos estado usando tu casa esto? No, pero mi hijo usaban para jugar partido. Como arco. Cuando se jugó. Nos van a sacar nuestro parana. No, no. Entonces, por eso, así que Jade, Mauricio y Florencia, ya saben. Ya crecieron. Mi abuelo, pero no, da gusto tener estos muñecos. Da gusto más el premio. Tiene un simbolismo muy especial. Yo siempre digo, ¿por qué no? Aquellos que critican tendrían que hacer 8 premios. Tengamos más premios. No, 3 al año. Claro. Pero no se pudo lastimosamente. Entonces hay que valorar el que tenemos. Y lindo también en la anécdota. Rubén, un personaje Jorge Cobar. Sí. Se sacó verde. Se sacó verde para la dignidad. 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 La actitud. Claro, y Arias que ganó, que me mandó un mensaje por WhatsApp. Yo me sentía así medio, un minuto y medio duraba. Y ahí el mensajito con el micrófono. Raúl Melamed que llegó agitado al... Y ganó. Sí, le metió un trote y llegó agitado al escenario. Ganó, ganó. Ganó. No, siempre deja mucha gente. Mucha gente bien vestida también. Carmiña Massi es una persona. Carmiña es maravilloso. Le dijimos, vamos a compartir nuestro premio con Massi. Es de mejor vestido. Ella dijo que mañana... No, que hoy era el día de sus rivales. ¿De todos los muertos? Claro. Estoy despierta, estoy despierta. Pero no era así. Y corta siempre el personaje, ¿no? El toque de humor sarcástico dentro de su... Me dio un pato, me dio un gato. Debe ser jodido eso. Pero bueno. Ahí estás. Qué linda Male, con el vestido rojo. Siempre Male, la primera dama municipal. ¿Cómo me va metiendo cositas? Pero bueno, está poniendo qué se puede decir. Se puede decir. Sí, no, pues realmente uno siente así unas maripositas en el estómago, estando ahí el micrófono. Está viendo que todo un país se está viendo porque fue una transmisión simultánea. Y la gente, estrellas de la televisión, de la radio, grandes personajes del periodismo. No es fácil, pero sí un lindo momento, inolvidable. Carlos Granada también tuvo una oportuna recordación al departamento de prensa. Claro. Que hace mucho de la mañana también. Claro, el 50% del trabajo, el soporte periodístico que la hace prensa, con todos los colegas, reporteros, con los camarógrafos, los editores, los productores. Elvin, muy lindo. Y la Rirobaeis, chica por ahí. Los rocesitos, los rocesitos, los rocesitos, los rocesitos, Marcelo Pleitas. Marcelo. Realmente muy, muy, muy linda. Yo hastaqué una cosa, que aparte de ser un galardón, es un compromiso de parte nuestra con la teleaudiencia. Sí. Y también hacerle entender a la gente que no es fácil hacer la mañana cada día. Gracias por estar acá, que me dejaste. Levantarse a las 4 de la mañana todos los días. Es lo más lindo que te puede pasar. No, no, vamos a reconocer, no es fácil, pero lo hacemos con mucho placer. Esa es nuestra motivación. Es raro, no, porque realmente es casi una especie de ida y vuelta. Uno a las 4 no tiene tan buena recordación del programa. Era 4 y media. Y se acuerda de ciertas cosas. Después pasa el programa, tienes este tipo de éxitos y da gusto ser parte de la historia. Claro, y que la gente lo valore. Que la gente lo valore. Igual tengo que contarte algo, Ferreiro. Nunca, todavía en estos cuantos años, Carlos, ¿tres? Tres años. No le tuvimos que llamar al 911 todavía. No le mandamos policía a su casa todavía. Porque un día Ferreiro desapareció. No atendía el teléfono. Nos preocupamos tanto que con Yolanda Castillo en ese momento decidimos mandar un policía a su casa. Lo que nos retó a la vuelta. Un comisario, ¿sabes? Un comisario. La Castilla era un poco acelerada. Y también un abrazo para ella también. Y también el hipotético caso le puede suceder a cualquiera. Llantadas, se te avería el auto. Por lo menos siempre para un sencillito. Y no pasarle un 100.000 al conductor del colectivo. ¿Qué te va a decir? Pasada nomás. Ferreiro, le llevo gratis. Hemos pasado por momentos muy lindos. También momentos muy tensos. Esto es lo que tiene la mañana también, ¿verdad? Uno va midiendo de acuerdo a cómo está pasando la sociedad. Pero realmente yo rescato. Las dos etapas. La primera fue muy emocionante también. Ebony, Bruno Massi, compañía. Cuando se hacía con un grupo espectacular. Después vino Arturo también. Arturo Sani, Adela. Fue un clásico en su momento. Con Adela. Compartí mesa con Adela el sábado. Con Fati. Divina. Estaba muy emocionada por el premio Paraná. La cobertura papal. La cobertura papal también, ¿verdad? Y bueno, hay que reconocer que todos construyeron esta leyenda que es la mañana que cumplió este año. 26. Y vendrán otros, por supuesto. Bueno, yo igual digo que hasta los 80 voy a hacer la mañana. Cuidado. Se a las 6. Yo contigo llegué a arrancar a las 6. Sí, todavía. Después fue 5.45. Después fue 5.30. Rogábamos para que no empiece 5.20. Porque el 3 empieza 5.20. No, déjame idea. 6.40. Para la gente de noche y madrugada. Bueno, felicitaciones en serio. Gracias. Realmente, todo el equipo merece el premio. Y yo me sentí muy feliz. Fue raro porque era como que yo estaba ahí en la mesa diciendo bien. Quería subir, ¿de verdad? No. ¿Y qué sale esta última recta ya, Mario? Bueno, bien. Estamos en los últimos 15 días. Prácticamente falta dos semanas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahora? Hacemos tema de adiestramiento, mesa, miembros, apoderados, junta cívica. Lo que queremos es que la gente participe el 15 de noviembre. Acá lo más importante es la participación. La gente, más o menos, ya tiene decidido su voto, ya tiene decidido qué va a hacer. Pero lo importante es que se levante ese día a votar. Somos 402.000 electores. Normalmente vota la mitad, la mitad más 5%, 55%. La idea sería 60, 65, 70. Cuando ganó Burse llegó a 90%. A 90%, que fue la última vez. Ese fue el récord. Ojalá se vuelva alguna vez a ese nivel, pero por lo menos si logramos que vayan 60, 70%. ¿Por qué? Porque entonces las nuevas autoridades, no solamente intendentes, los concejales tendrán la legitimidad necesaria. Para que se les reclame también que cumpla lo prometido. Y después, por lo demás, la gente es consciente, cada uno va a votar seguramente por su mejor opción. Nosotros ofrecemos la alternancia, el cambio, un nuevo modelo de gestión. Y esperamos, por supuesto, voto por la lista 3, que es mi lista. Y las 5 listas de candidatos a concejales, donde está la 2, el PLRA, 9, el PEN, 10, el Partido Blanco, 100, que es un conglomerado con el PDP al frente. Y 300, está el arquitecto Franco Troche, con otro grupo, otra coalición muy interesante también. Son todos grupos de concejales que van a apoyar mi gestión. Bueno, va a ser realmente una jornada muy interesante de aquel domingo. Ojalá que el tiempo también se preste por la lista. Somos muy apáticos nosotros. Vea un rubarrón y la gente, claro. Entonces yo creo que hay que concienciar que es muy importante, como decíamos, por el tema de la legitimación del candidato. Y de esa manera también uno tiene el derecho a reclamar a su autoridad. Argentina tuvo 80% la semana pasada, fíjate lo que es, ¿verdad? No, estoy con Google Earth todos los días. Supuestamente va a haber un lindo día soleado, un día hermoso, casi primaveral. Supuestamente tendremos el 15 de noviembre. Y si no fuera así, nos mojamos un poquito, pero igual nos vamos a votar. Además, se hacen elecciones en todo el país, va a ser una jornada. Van a trabajar mucho ustedes. Seguro que sí, seguro que sí. Como siempre. Cuidado con el tema del submarino, tiene tanto el tractor, tanto cuidado. O sea, ya estamos pensando cómo denominarte, llamarte el escarabajo Vítero o no sabemos, estamos bien ya. Pero la hora se ve todo olvidada. Dos minutos adelantan, suelen pasar esos días de las elecciones. Pero bien, yo agradezco que me den la oportunidad de estar acá a Marcelo, a todo el equipo del canal también. ¿Todo los chistes? ¿Vos sabés que nos traje? Es por el otro sector todo el tiempo, dice, por él es bueno contando chistes, dice. ¿Vos sabés? Le voy a contar. Dijo Sarubi, ¿te acordás? Vos sabés que sí, eso es lo que dicen de mí. Dijo que sos bueno. Voy a hacer una confesión también. Tanto chiste ya conté, que el único que realmente funciona cuando voy a una reunión política es, ¿qué le dice Yolanda Park a Roberto Pérez cada mañana que amanecen? ¿Qué le dice? Coreco, guau. ¿Qué haces por el chiste? ¿Vos sabés que ese funciona hasta ahora? Hasta ahora. Y la gente dice, jaja, jaja, jaja. ¿Te puedes quedar para los chistes? Coreco, todo el mundo. Dale, dale.